Contamos con tres clases de tucanes, lo que es tucán real, tucán aracar y tucán emeralda. Trabajar con el área de tucanario es muy bonito porque los tucanes son muy amigables, se comportan de una manera muy bonita, lo que es con los cuidadores. El peligro más grande para las especies, para un tucán, la verdad que son bien codiciados por el ser humano. Muchos la han agarrado para comercializarlos, para tenerlos en su casa. La fundación es una fundación protectora, como bien lo dice, de animales, para poder conservarlos. Ya que si nos damos cuenta hoy en día en la naturaleza, pues el ser humano nos hemos encargado de destruir su hábitat natural. Por esa causa, pues muchas especies se han extinguido. Y este es el propósito de nosotros, para que las especies no se extingan, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!